¡Somos muchos medios! Así nos quitaron a las OV7, no las tenemos. Y son las que tratan de listo. ¡Por eso! ¡Pero somos muchos medios! Hoy yo un minutito. También ya va a empezar el show. Unos minutos aquí y yo por favor. Ya jálalo para acá. Señor Salinas, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Señor Salinas, ¿cómo estás de gusto? ¡Chicos! ¡Háganse para atrás! Estando con la familia, señores, el día de hoy. Si no se hacen para atrás, me voy. No, no, no. Confía, confía. ¡No os siento! ¡Ah, feliz día! ¡Ah, espera! ¡Listo! Señor, qué gusto verlo. Feliz estar aquí, feliz solo. Feliz estar aquí, feliz de verlo. Sí. A todos ustedes muchas gracias por darme la oportunidad. Hay otros que no soporto a ver, pero que los tengo que tragar un pará, compadre. Entonces, bueno, aquí estoy. ¿Qué quieren saber? Señor, me gustaría saber que obviamente está con toda la familia, disfrutando de estos momentos. No, no estoy con toda la familia. Bueno, sus hijos no pudieron estar. Algunos de mis hijos, nada más, porque los demás están en la universidad. Otros están en la universidad, otros están trabajando, entonces no puedo decirlo. ¿Y con Elizabeth? Pero estoy con mi esposa y estamos contentos de tener aquí a él y a Maximiliano, ¿no? Después de la tormenta viene la calma, señor, sin duda. ¿De qué tormenta? Me refiero por todo lo que había pasado anteriormente mediáticamente hablando. No, yo no tengo ninguna tormenta, nunca he habido tormenta. La tormenta es que se han realizado, se han realizado otra vez ustedes. Y ustedes mismos las calman. O sea, y está padre porque suena emocionante, ¿no? A la gente le gusta el chisme de vez en cuando. Oye, la relación con la empresa siempre ha sido buena, ¿no? No, no. Mira, con la empresa sí. Con la gente chismosa nunca ha tenido buena relación. ¿No entiendo? Pero también los entiendo que no hay otra forma de que puedan vivir, que puedan llevar el pan a su casa en esa regla. No tienen esa focura. Pero ni modo, entonces, les he dicho mugrosos, mi amor. Imagínate, a dos compañeras tuyas, un compañero y una compañera, estaban tras Cristian. Imagínate, después de haberles dado entrevistas y todos ahí van a buscarla. Entonces, hay calidad, hay calidad, límite. Escúchalo. Mira, ¿quieres dar la entrevista o quieres que te responda? Te respondo, ¿verdad? Ahí te va. ¿Por qué dije mugrosos? Porque no tienen calidad moral. Y no me desdigo. ¿Ok? Tú puedes ser un ser humano y tener ganas. Si no me dejas terminar, terminamos la conversación. No, no, no. No, no, no. Si tú tienes que hacer cosas para poder llevar el pan a tu casa, pues tienes que hacerlo. Pero ya cuando lo haces con dolo, ya no se va. Espero que haya sido suficiente mi respuesta. Señor, señor. Si no me gustan. Si no me gusta. ¡Buenísimo! ¡Oca!